Dice el resumen. Bien, entonces hoy nos compete estudiar sobre la serie de la sabiduría para ser feliz y crear la paz. Presidente Iqueda, el tema, la alegría en la vida y en la muerte. Bien, dice Presidente Iqueda, dice, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿En qué consiste una existencia de genuino valor? ¿Qué es la muerte? ¿Y qué sucede después? Sé que hay muchos conceptos sobre lo que es la definición de la muerte, pero bajo los conceptos, la enseñanza o la filosofía de vida de Nichiren Dechonin es un tanto diferente. Nichiren señala, por lo tanto, debía aprender ante todo sobre la muerte y luego sobre el resto de las cosas. Entonces, ¿para qué practicamos el budismo en Nichiren Dechonin? Para que nuestra existencia sea maravillosa, para que, perdón, un segundo. Para trascender serenamente las cuatro aflicciones del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Muy claro acá dice, para trascender. No es para que no vamos a ninguna otra cosa de no sufrir sobre estos aspectos de nacimiento, entonces, vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, muy brevemente, ¿qué es el nacer? Vivir, comer, morir sin experimentar un sentido real de propósito es conformarnos con una existencia primitiva, vivir como un animal irracional. Hacer, crear, contribuir y beneficiar a otros, a la sociedad e incluso a uno mismo, dedicando toda la existencia a este desafío, representa una vida de elevado humanismo que brinda genuina satisfacción y crea valor perdurable. ¿Qué es la vejez? La práctica del budismo de Nichiren nos permite emplear la vejez como un periodo de inmensa riqueza, un otoño dorado de abundante cosecha, en lugar de una época de triste y solitaria declinación, como suele suceder y por manifestaciones de las personas, cuando llegamos a esa etapa de nuestra existencia, se vuelve como una vida de poca esperanza y de sufrimiento ante lo que acontecerá más adelante. Entonces, este es el concepto de la enseñanza del budismo de Nichiren de Shonin sobre la vejez. La enfermedad. Dice, El poder de la ley mística se manifiesta en una robusta vitalidad que nos permite superar los trastornos de salud a los que nos vemos expuestos. Nichiren de Shonin escribe, Nanmyoore kekyo es como el ruido de un león. Por lo tanto, ¿qué enfermedad puede ser un obstáculo? Aunque enfermemos o nos veamos ante otras limitaciones físicas, si vivimos dedicados al logro del coserufo, naturalmente comprobaremos la protección otorgada por Nichiren, por todos los budas y bodhisattvas, y por las fuerzas universales que llamamos deidades celestiales. Entonces, la práctica es para superar esos trastornos de la vida o de la salud. No es para brincarnos esa etapa, ese aspecto de nuestra vida. Morir. Cuando llegue ese momento, los que estén recorriendo el camino de la ley mística se dirigirán serenamente hacia la tierra pura del pico del águila. Es decir, su vida se fusionará con el estado de budaidad del universo. Si logramos la budaidad en esta existencia, ese estado permanecerá en nuestra vida eternamente. En existencia tras existencia, disfrutaremos de la vida dotada de salud, recursos materiales e intelectuales, circunstancias favorables y buena fortuna. Cada uno de nosotros nacerá con una misión propia y única en las condiciones apropiadas para cumplirla. Ese estado de vida es perenne y no hay nada que pueda destruirlo. Bien. Si nos detenemos a pensarlo, la realidad esencialmente es la misma. Ya sea que la muerte nos llegue dentro de tres días, de tres años o de tres décadas. Por eso es tan importante esforzarnos al máximo ahora para no tener nada que lamentar a la hora de despedirnos. Yo soy toda decía, en verdad practicamos el budismo para la hora de nuestra muerte. Por lo tanto, es fundamental dedicarnos a la tarea de cultivar tesoros del corazón que perduren toda la eternidad. Así y todo, la inmensa mayoría de la gente que aplaza, la gente aplaza este desafío o lo posterga para un momento incierto del porvenir. O sea, nuestra lucha es en este momento. No para que cuando se den ciertas condiciones en nuestra vida, tomemos la decisión, ahora sí voy a luchar. Es ahora transformando las circunstancias. Dice, Esta comprensión nos insta a buscar cosas perdurables y nos motiva a dar lo mejor a cada momento. La sociedad se caracteriza por la búsqueda desenfrenada de deseos. La existencia humana abarca tanto la vida como la muerte. Fluye eternamente con una fuerza poderosa, repitiendo un ciclo que alterna fases de latencia y fases de manifestación activa. No es una filosofía sobre la inmortalidad del alma anclada en un apego obstinado a la existencia, sino una sólida afirmación de la eternidad de la vida basada en el reconocimiento de la ley causal que trasciende, que trasciende, ¿verdad?, todos esos aspectos intrínsecos a nuestra vida. Por lo tanto, no es una cuestión de, muy bien, si nacemos y vamos a morir, sino es la comprensión de ellos tales como son para construir una vida significativa. y que eso se basa en el reconocimiento de la ley causal de la vida. Morir es un medio hábil en beneficio del vivir. El propósito de la muerte es hacer que la vida brille más y más, mientras que volver a vivir es la actividad innata de la existencia. La vida y la muerte no son dos términos antagónicos. Esta última existe en bien de la primera. He aquí el significado de la enseñanza del Sutra del Loto, según la cual se entra en el Nirvana como medio hábil. Y repito, dice, el propósito de la muerte es hacer que la vida brille más y más. Tendemos a pensar que la muerte es como la parte oscura de nuestra vida. Y dice acá, presidente, ¿y qué edad? ¿Verdad? Haciendo una cita, es un medio hábil para que nuestra vida brille, más y más. La filosofía budista examina directamente los sufrimientos de la vida y propone vivir con alegría, no como una negación o evasión de la muerte, sino como el resultado de un firme compromiso con la realidad. Dice la naturaleza originariamente inherente del nacimiento y la muerte. La vida es el estado en el cual nuestro ser se manifiesta activamente y la muerte es el estado en que retorna a la latencia como potencial. Estas fases de nacimiento y muerte se alternan en un continuo sin fin. Esta es la verdadera naturaleza de la vida. O sea, estar repitiendo ese ciclo de una parte activa versus una parte potencial. O sea, estar en un periodo de latencia. Esa es la naturaleza de la vida y la muerte inherente a todos los seres. Y Nanmyoho-renge-kyo es la ley o fundamento que mantiene ese ritmo intrínseco del universo. O sea, por lo tanto, nuestra entonación de Nanmyoho-renge-kyo nos mantiene o nos permite o nos conduce a estar a ritmo con esa parte intrínseca del universo. O sea, Nanmyoho-renge-kyo en tanto lo entonamos, vamos fluyendo a ese mismo ritmo de la vida que pasa por los procesos de vida y muerte. Y hay la importancia, ¿verdad? También de lo que significa la entonación de Nanmyoho-renge-kyo. La vida ciertamente es transitoria, pero el solo hecho de entender su carácter temporal no aporta solución alguna. Tampoco sirve de nada deplorar esa realidad. La cuestión es cómo crear valor eterno aún sabiendo que esta existencia es fugaz. El Sutra del Loto ofrece una respuesta y veamos cuál es esa respuesta, porque estamos hablando de crear ese valor eterno, pero tenemos una vida que tiene un límite, un tiempo. Y dice el presidente Iqueda, Nichiren Daishonin describe la vida de los practicantes del Sutra del Loto de manera muy sencilla. A medida que uno repite el ciclo de sucesivos nacimientos y muertes, se interna en la tierra de la naturaleza del Dharma o la iluminación, que existe en forma inherente dentro de uno mismo. Y aquí está subrayado, dice, se interna en la tierra de la naturaleza del Dharma o la iluminación. Quiero llamar la atención sobre esto porque vamos a explicar qué significa eso versus nuestras actividades más adelante. Es recorrer el constante ciclo de nacer y morir consciente de que ese avance tiene lugar en el suelo de nuestra propia vida, no en el de otros. Esto significa que la felicidad es algo que cada uno construye por sí mismo, no es algo que otros puedan brindarnos. En última instancia, las cosas que recibimos de otros no perduran. Uno podrá depender de su padre, pero llegará un momento que ellos ya no estarán para solucionar las cosas. Uno podrá depender de su pareja, pero éste podría morir antes. Y además, nadie puede saber de antemano los cambios que traerá la época. El propósito de la práctica budista es consolidar la sabiduría, esfuerzo y buena fortuna, mientras que las actividades de la Soka de Akai sirven para fortalecernos y empoderarnos. Ese es el significado de la frase del Dachonin que dice, que era la que le cité hace un momento atrás, uno se interna en la tierra de la naturaleza del Dharma o la iluminación. O sea que las actividades son las que nos permiten estar dentro de esa realidad de la naturaleza de la vida, en el tanto que la práctica nos permite la sabiduría y el esfuerzo para la buena y de buena fortuna. Entonces, en ese sentido, esa es la importancia de las actividades. debemos hacer nuestro mayor esfuerzo por no alejarnos de las actividades, reuniones, diálogos, hacer la práctica conjunta con otros, participar de estas actividades, internarnos en los diferentes programas que tiene la organización de nuestras actividades. obviamente surgen los obstáculos porque los demonios que son parte de nuestra vida no nos quieren interponerse ante eso, porque saben que nos va a conducir a la felicidad. Entonces, ahí la razón por la cual nosotros debemos hacer el máximo esfuerzo para mantenernos dentro de esas actividades, para vivir como nos enseña el presidente Iqueda. Bien, el Daishonin afirma, ahora cuando Nichiren y sus seguidores llevan a cabo ceremonias por los difuntos, recitando el Sutra del Loto y entonando Nammyo Horengekyo, el rayo de luz del Daimoku atraviesa las distancias hasta el infierno del sufrimiento incesante, y les hace posible manifestar la aburidad allí, en ese mismo momento. Este es el origen de las oraciones para transferir méritos a los fallecidos. El gran beneficio de nuestra práctica budista dedicada al Kose Rufo también se transmite a los fallecidos, y a los descendientes por nacer de las generaciones futuras. La mejor y la más valiosa ofrenda que podemos hacer a los difuntos son nuestras oraciones basadas en el Daimoku. Es así porque la ley mística tiene el poder de ayudar a otros a lograr la budeidad, no solo a los que están aquí presentes, sino también a los seres del pasado, presente y futuro, a través de las tres existencias. Nichiren Daishonin dice que no nos podremos reencontrar con los seres queridos que ya no están en este mundo. Por ejemplo, le dice efectuosamente a una madre que había perdido a su hijo. Existe una manera inmediata de encontrarlo. Con el Buda Sakyamuni como guía, puede ver a su hijo fallecido en la tierra pura del pico del águila. Jamás podría suceder que una mujer que entona Naumyo Horengekyo no se reúna con su amado hijo. Al decirle que se reunirán en la tierra pura del pico del águila, en cierta forma le está manifestando. Su hijo ha logrado la budeidad y usted también puede hacerlo. El resultado de ello es que ambos compartirán el mismo estado iluminado. ¡Qué maravilla esto! Todos tenemos nuestro propio karma, pero como somos personas comunes, no podemos percibir su profundidad. Aún cuando un creyente activo del budismo Nichiren concluya su vida prematuramente, su muerte le permitirá poner en juego el principio budista sobre la disminución de los efectos negativos del karma. El Buda enseñó que los que creen en el budismo y lo practican asiduamente, aunque les tocase enfrentar una muerte inesperada o accidental, serán dirigidos por la ley hacia un renacimiento en buenas circunstancias. Los que se esfuerzan con brío por el koserrufu como genuinos practicantes budistas tienen la seguridad de lograr el estado de budeidad cuando quiera que su vida termine. Aunque alguien parezca haber muerto de manera prematura o repentina, habrá claras pruebas de que ha logrado la budeidad. Una prueba de ello es que sean recordados y queridos por tantas personas. Otra es la prosperidad y la protección de la cual gozarán los familiares sobrevivientes. Cuando una familia sigue adelante valientemente con su vida después de perder a uno de sus amados integrantes, la persona fallecida continúa viviendo en el corazón de todos ellos. El Lachoning afirma, Cuando usted, que tanto lo amaba, sienta congoja por su ausencia, entone na myoho rengekyo y ore para renacer en el mismo lugar. Todas las semillas de una misma especie son iguales entre sí y se diferencian de las semillas de otras plantas. Si ustedes han hecho germinar en su corazón las mismas semillas de myoho rengekyo, podrán renacer juntos en la misma tierra de myoho rengekyo. ¿Qué necesitamos para alcanzar ese bienestar durable? Nos dice el Lachoning. Ninguno es tan preciado como los tesoros del corazón. Esto se refiere a la fe en la ley mística. La fe, eterno tesoro y sustento de la vida humana, incluye beneficios incalculables e infinita buena fortuna. Su poder es vasto como el universo y puede transformar todo el medio ambiente o la sociedad. Es el origen de una alegría inagotable, de una abundante sabiduría y de un gran amor compasivo que nos permite emplear los tesoros del cofre y del cuerpo para lograr dicha eterna. La vida es breve. La juventud pasa en un instante y es fácil desperdiciarla con dibutaciones, quejas, críticas o indolencia. Cada día es sumamente valioso. Entonces, de esta forma, quiero dar por concluido acá nuestro estudio de hoy. Quiero reiterar mi agradecimiento. Conozco. Conozco.